Vamos tras que llega tarde con un co***** Porque era a las 9 y a las 9 y a las 9 y a las 35 Llega y nos manda el saludo a esa chaca Pasaba por el lado como si fuéramos esa columna O sea... Eso ya me vio la cultura Nuestra transportación es de Escolara Transport Con teléfono 7874-4801-55 ¡Oh! Aquí llegamos ¿Qué pasa? ¿Ahora qué es? ¡Se cae! ¡Oreo! ¡Oreo! ¿Qué pasa? Oye, está preciosa está aquí ¿Qué pasa? ¡Alegría! 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 Yo estoy escuchando a ustedes Yo soy Leonel Desde que yo estaba en Cuerda Intermedia Yo lo estoy escuchando a ustedes ¡Alegría! Yo lo sigo todo a todo el tiempo de ese momento ¡¿Lo están diciendo viejo?! ¡No! Nos sentimos orgullosos Perdonen que no hay mucha gente Pero ya esto se va a llenar ya mismo Porque la familia está preparando muchas cosas para ustedes Nos sentimos demasiado orgullosos de que estén con nosotros aquí No piensen que esto es algo que ustedes están haciendo para nosotros Entonces nosotros estamos haciendo esto a ustedes Señores, vamos a brindar con la amistad Y no hay forma más perfecta de brindar con la amistad que con algo que nos ha dado la propia tierra Ustedes son grandes ya No pregunten Ustedes saben lo que hay en estos vasos Así que vamos a darle para abajo Arriba Para abajo Para el centro Y para adentro ¡Salud! ¡Gloria! ¡Oh! ¡Suave! Yo no sé si usted sabe Pero la que acabamos de comprar en esta casa Sí, a mí no Pues no sé con qué me gustan muchas aves Porque esto aquí está muy... Yo vi que aquí la que más te guste ¿Te gusta? Sí, no, me encanta Me dieron un regalito Es un monito con un guineo Es un monito mío Es un chico muy mía Solamente Pia, 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 pia Quédate contigo Y no tengas pies ¡Bien! ¡Se prendió la fiesta! ¡Que venga conmigo! ¡El baño en casa esta mujer! ¡Dios mío, que gracias, gracias! ¡El baño en casa esta mujer! ¡Ey! Mira como hay yo aquí En casa de Leonardo y su familia El baño en casa de este papá ¿Qué está pasando? ¡No, yo, yo, mamá! ¡Ello en huevo y destruido la romanza! Nos hemos ganado amigos y hemos ganado más familias, así que gracias, ok, un aplauso a ustedes. Ya nos vamos, esto ha sido espectacular, no tengo otra cosa, parecemos como los Rolling Stones, muy exagerado, muy exagerado.